No me acude porque traigo el ritmo de la agua en mi espera No me acude porque la rio y muerto con su cadera Porque el busa y no se habla, pero ahí no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Porque el ritmo de la agua y no se va a ir a la casa Si yo me caí de bebe y yo me lleno, también se ve tu vida fe. De esta isla, tuyo es mi niño, que anda al cuento y ayer me vuelva. Yo te quiero saber si cojanos se van, hasta se van, y yo me lleno a mi casa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video